Bueno, sí, estamos aquí e inmediatamente después las potencias de los cielos serán conmovidas bueno, ¿durante cuánto tiempo va a durar esto? pues los creyentes por lo general dicen bueno, un minuto, es que aquí va a pasar todo el sol se oscurece la luna tal, esto, lo otro, lo otro pero espera un momento, esto no es todo de una inmediatez de un día a una hora esto no va a ocurrir así como ustedes creen es que está dicho, ¿cómo que está dicho? mira, dice el sol y después dice la luna pero para que llegue la luna, primero a derrotar la tierra las 6, 12 horas que le toca a la tierra rotar para que llegue la luna o sea que hay tiempo, es un proceso que puede durar una semana, un mes, un año, dos años en esa situación, después de la tribulación no está diciendo que ha venido así que la iglesia está presente todavía dice, el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas ¿cuánto tiempo durará? bueno, quizás Lucas 21 nos puede dar una idea sí, porque eso está en Lucas 21 que es el pasaje paralelo, lo que llamamos el pasaje paralelo está en el capítulo 18 de Lucas lo dice bueno, habla de la venida pero el 21 es el que nos va a ocupar ¿por qué? porque el señor dice algo importante allí 21, 10 dice les dijo se levantarán o se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias lo que había dicho allá también como una señal o como señales de su venida pero que, ojo y Mateo lo dijo es principio de dolores principios y si son principios pues poca cosa es y fíjense lo que dice ahora ahí, en ese versículo lo que dice y en ese momento en ese momento histórico cuando estén sucediendo estas cosas que pensamos que son ya algunas son ya como vamos a ver en este momento otras todavía faltan fíjense entonces lo que dice allí el versículo 11 dice y habrá terror terror ya no es turbación ya no es conturbación es terror bien este vocablo búsquenlo en hebreo en el original y luego pueden ampliar el significado o la descripción también en un diccionario en un buen diccionario académico de castellano dice dice terror esa palabra es enfermedad mental yo lo resumo en una frase lo resumo en una frase enfermedad mental es decir ocasiona un trastorno mental si bueno es que muchas de las cosas que nos suceden a nosotros cuando pasamos por ciertas situaciones o vemos cosas indebidas en los vídeos selfie Harry Potter estamos abriendo puertas estamos abriendo puertas y la gente empieza a padecer psicopatías incluso episodios de esquizofrenia momentáneos y son creyentes les pasa eso porque porque abren puertas con las telenovelas vídeos películas aficionados al señor de los ganchillos este de los anillos a los castillos a los encantos les encanta a los cristianos esto y si uno lo denuncia ya ya no te quieren ya no te quieren y ahí está dicho habrá terror terror porque y grandes señales en los cielos y grandes señales en los cielos está está dicho más abajo también el señor lo vuelve a repetir cuando retoma después de haber hablado de la del episodio de la caída de Jerusalén en el año 70 y retoma las señales de los últimos tiempos aquí en Lucas 21 el versículo 25 dice y habrá grandes señales en el sol en la luna y en las estrellas si si está 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 de moda es esto de de este planeta y los asteroides planeta X planeta 9 Nibiru como lo quieran llamar no en Colbrin lo llaman el destructor bueno también está en el apocalipsis de Elías y de Esdras en la literatura judía pero es que está es que está en el apocalipsis y el señor también lo dijo aquí está en las estrellas que estrellas son planetas planetas soles apagados encendidos etc se refiere a eso a eso y dice y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas el mar subirá no subirá cada vez se va a ir levantando más con el calor se evaporará crearán lluvias más intensas esa por el aumento del del vapor en la atmósfera y la condensación bueno y desfalleciendo los hombres aquí está otra vez desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra ese desfallecer es infarto es infarto una persona que pierde el conocimiento que se desmaya que se fatiga no es por cansancio ni por una simple angustia es grave lo que se está diciendo aquí como la palabra terror enfermedades mentales la gente enloquece enloquece eso no está pasando ha comenzado a pasar si están aumentando mucho las enfermedades mentales episodios en personas normales en creyentes que están abriendo sus mentes van siguiendo predicaciones e iglesias púlpitos con mensajes que no son edificantes que no son los que necesitan para combatir el terror la turbación la conturbación esto que está dicho aquí la angustia el desfallecimiento esos mensajes que estamos viendo en todo el mundo occidental el mundo occidental pero de una manera muy particular en América y dentro de América centro y suramérica es un verdadero desastre de herejías pero un verdadero una cosa que en el idioma inglés no conseguimos a esos niveles aunque en Europa hay verdaderos desastres también más o menos las mismas cosas pero vienen de allá o van para allá bueno desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que se sobrevendrán en la tierra que cosas está dicho aquí hay un punto y coma y una cláusula ¿por qué? dice ¿por qué las? es decir es debido a debido a debido a ¿por qué? las potencias de los cielos serán conmovidas hay tiempo amigo de ver el sol negro oscuro la luna y esto y esto va a traer terror esto va a traer terror y terror eso está muy bien descrito en estos documentos judíos y otros y otros documentos que hablan del famoso destructor yo no sé esto del planeta X no lo sé yo sé lo que está escrito y lo que ha pasado en la historia y lo que está documentado en la historia y en las diferentes culturas en las diferentes culturas es decir que todo esto va a pasar pero eso no significa que la iglesia ya no está de momento el Señor no la ha sacado ha dicho el cuando y el como pero no la ha dicho los estoy sacando los estoy arrebatando eso viene ahora después después de que hemos tenido tiempo de desfallecer de tener temor de la expectación amigo me parece ojalá exista un rapto donde la iglesia no tenga que sufrir nada de esto ojalá yo no quiero pasar por eso porque va a ser muy malo volvemos a Mateo 24 el versículo 30 que es el que hemos el 29 que es el que hemos estado viendo ese de las potencias de los cielos serán conmovidas ahora viene el versículo 30 y es ahora cuando el Señor dice vengo estoy respondiendo respondiendo así a la pregunta de sus discípulos aquí en el 30 pero aquí en el 30 todavía la iglesia está el Señor no ha dicho que la ha raptado los discípulos a los que Él les habló como iglesia no han podido entender que ya no están en el mundo no porque no se los ha dicho no les ha dicho ustedes se fueron yo me los llevé antes secretamente no no está y ahora en el 30 dice entonces aparecerá la señal que era lo que ellos le habían preguntado que señal habrá el aquí versículo 30 al final entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra porque lamentan porque al fin lo ven al fin se manifestó visiblemente visiblemente nada de ingeniería calvinista o Scofield o de Darwin una ingeniería una ingeniería equivocadísima ¿no? para 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 entonces es una ingeniería apóstata dice entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán ahí está a esa es la venida después de que ha pasado todo aquello que hemos venido diciendo verán verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo expresión esta en las nubes del cielo que siempre se usa para hablar de la segunda venida del Señor en cualquier escenario dicho por Pablo por Pedro por el mismo Señor por quien sea cuando hablaban en las nubes del cielo era una venida visible y no solo visible sino para hablar de su de su venida de su única venida la planteaban como su única venida aquí está planteado como su única venida una vez no en dos fases una invisible y otra visible y en el versículo 31 y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta bueno en primera o en segunda de Timoteo dice que el Señor descenderá con voz de de arcángel de allí que algunos digan ah no Jesús es un arcángel tremenda herejía eso es lo que quiere el diablo que crean si pero es que a continuación dice trompeta de Dios porque no le hacen caso a la segunda expresión en lugar de la primera no 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 porque alguien dijo que era el arcángel y ahí tenemos que creer eso bueno la gente dirá los líderes dirán lo que quieran pero no puedes decir sacar de de esa frase en primera de Timoteo perdón estoy hablando de tesalonicenses no puedes sacar solo la parte que nos interesa la parte que nos interesa que dice allí dice dice por por lo cual os decimos esto que en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor es que esa expresión siempre se refirió a la segunda venida visible esa expresión es no es equívoca sino inequívoca se refiere a una manifestación visible siempre donde quiera que la busques en la Biblia no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios porque te porque quieres utilizar la primera expresión para clasificar la la naturaleza de Cristo y no escoge la segunda porque hay tres expresiones con voz de mando con voz de arcángel y trompeta de Dios porque aquí en Mateo no dice trompeta no dice no dice que Cristo viene con trompeta sino la trompeta se la aplica a los ángeles y enviará a sus ángeles con voz de trompeta sus ángeles voz de trompeta y juntarán es decir Cristo no es un arcángel ¿por qué? porque la naturaleza angelical aunque no es nuestro tema aquí ahora la naturaleza angelical no puede redimir la naturaleza humana un arcángel es un ser de naturaleza angelical tendrá sus grados arcángeles querubines serafines etc pero son seres de naturaleza angelical un ser de naturaleza angelical no puede redimir a la naturaleza humana la naturaleza humana tiene que ser redimida por otra naturaleza 100% humana y esa naturaleza 100% humana solo la tiene el Señor que es Dios mismo que tiene deidad y como tiene Jesús deidad se puede decir que es Dios no Dios el Padre es Dios el Hijo tiene deidad y la deidad es la deidad no es un ser angelical no es un ser creado porque los arcángeles son creados en que líos se han metido pero Jesús tiene deidad sale del seno del Padre los arcángeles los ángeles no habitan en el seno del Padre el seno del Padre es lo más íntimo es su propia esencia allí no hay ángeles ni hay arcángeles ni entran ni salen pero Juan 1 nos dice que él habita en el seno del Padre de él salió y de él a él vuelve él tomó naturaleza humana perfecta y por lo tanto puede redimir a los hombres pero un arcángel no puede porque no tiene la naturaleza tiene naturaleza angelical un ser angelical no redime a humanos bueno eso entre paréntesis porque no es nuestro tema aquí no voy a seguir hablando de ello entonces vemos que la iglesia está aquí y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro esto se parece a la se parece a la parábola de la de la cizaña también dice que enviará a los ángeles primero cogen a la cizaña la cizaña no es gente que crea problemas en la iglesia vamos a ver se ha utilizado esta expresión para decir esta es cizaña hombre es que hay hermanos que crean problemas y son creyentes una cizaña una cizaña puede ser un hermano una persona perdón muy tranquila puede serlo muy tranquila que parece precisamente por tranquila y cumplidor y piadoso de apariencia piadosa es que parece se parece al trigo es que si no se parece al trigo enseguida lo decimos este hermano será salvo mira los problemas que crea no, no la cizaña no es así la cizaña es todo lo contrario es idéntica al trigo y no se sabe no se sabe bueno la iglesia está llena de eso y por cierto que la cizaña sube al púlpito la cizaña gobierna habla en nombre del señor y todo lo demás y nos están engañando bueno de los cuatro vientos y desde un extremo al otro recogerá los suyos ahí sucede eso es un arrebatamiento o no es arrebatamiento a ver eso que es eso es arrebatamiento coge a uno y deja al otro no es que lo dice lo dice más adelante más adelante lo dice a ver donde está cuando dice si no aquí en Lucas uno estará durmiendo y el otro estará dos estarán durmiendo no uno dos dos estarán durmiendo Mateo 21 vamos a ver si es aquí donde está yo no me acuerdo donde está no es Mateo es Mateo ciertamente debe estar allí velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor pero sabéis de esto bueno quién es el siervo bienaventurado aquel siervo de cierto os digo pero si aquel siervo que se dé a comenzar dice bueno está 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 por aquí ahora lo busco con más detenimiento porque no quiero perder la idea pero ustedes conocen el pasaje dos estarán en la cama porque cuando el señor venga pues en un lado de la tierra será de noche estarán durmiendo dos uno se irá y el otro se queda y después dice dos estarán en el campo porque en otra parte de la tierra es de día y entonces estarán dos uno se va y el otro se queda uno se va y el otro se queda bueno y eso cómo se llama eso no es arrebatamiento eso es arrebatamiento o qué nombre le dan o no se han dado cuenta y no le han dado nombre a esto no le han dado nombre a esto sí ya me acordé Lucas 18 Lucas 18 creo que está lo leemos en aquel día el que esté en la azotea bueno etcétera dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra será dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondió respondiendo le dijeron donde señor él les dijo donde estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán también las águilas bueno eso habla de un escenario bélico no bueno eso es cómo llaman a eso eso es el arrebatamiento al final de todo al final de todo como está en las trompas como ah a a a a a a Gracias por ver el video.